TV Agro es la mejor opción para disfrutar y aprender sobre temas agropecuarios, con una gran variedad de programas que nos ilustran casos y experiencias desarrolladas dentro del campo. Para hacer este esporte la pista es buena que sea ancha como esta, este peso que debe tener perto de 100 por 40, esto sí, es una buena pista. Conozcamos ahora la última estrategia productiva para nuestros atos, el análisis molecular. Hola y bienvenidos a este especial desde Madison, Wisconsin en los Estados Unidos. Tenemos mucho orgullo de tener este evento aquí en Madison, es el evento más grande que tenemos en Madison todos los años y también tiene un muy gran impacto económico de traer tantas personas a Madison cada año. Cuando viene la modernidad, lógicamente, contra eso no hay nada que hacer, el desarrollo es inevitable, ¿cierto? Vienen los cambios en los procesos de despulpado, en los procesos de beneficio del café, cambios que en todas las actividades se ven. Programas que nos actualizan con lo último en desarrollo agropecuario y nos vinculan en el sector base de toda la economía. TV Agro, te acerca al campo.